¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos la Fórmula 1 de la temporada 2022 será más agresiva y va a permitir distintas interpretaciones del reglamento. Y bueno, como sabemos el miembro de McLaren, Andrea Sale, piensa que se verán diseños bastante variados entre equipos gracias a la nueva normativa y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la presentación oficial del nuevo vehículo de carreras en el reciente mes de junio en el circuito de Silverstone, donde fue este año también el Gran Premio de Gran Bretaña. De cara a la temporada 2022 augura una Fórmula 1 mucho más pareja con diseños bastante parecidos entre cada uno de los equipos. Sin embargo, cuanto más desarrollado han existido las fábricas, más se demitificó esta teoría. Bueno, como sabemos el jefe de la escudería McLaren, o sea Andrea Sale, revisó los bocetos planeados por la estructura británica domiciliada en Woking de cara a la siguiente temporada y alerta de que va a haber más interpretaciones de las esperadas en un primer momento y también dijo esto. Bueno, los coches de 2022 serán muy diferentes en varios aspectos. También creo que veréis distinciones entre equipos. Eso aseguró el coordinador del equipo inglés con cuartel general domiciliado en Woking. Bueno, entre las posibles variedades, la zona que lleva a las principales papeletas para ser una zona libre de interpretaciones es el morro. Como sabemos, la parte delantera sí está reglamentada, solo con la diferencia de que da pie a que se produzcan distintas interpretaciones bajo esta misma normativa. Esto podría derivar a la inmersa variedad de narices que se apreciaron en el año 1014 con la entrada en vigor de la normativa de los primeros monoplazas de Fórmula 1 híbrido de la historia. Bueno, asimismo, las conversaciones internas del PADOC presagian la presencia de unos monoplazas mucho más agresivos en lo que inicialmente se presentó en el reciente Gran Premio de Gran Bretaña. Según la visión del mismísimo SALE y del personal que está trabajando en el proyecto del año 2022, los vehículos serán bastante rápidos como los de hoy en día y no se verán todos iguales pese a las normativas restrictivas. De todos modos, la FIA tendrá el permiso de prohibir los diseños de aquellos equipos que se desvíen de los planos establecidos por la reglamentación en un principio. Lo que sí queda claro es que la Fórmula 1 de la temporada 2022 no será tan equitativa como la que se vio hace ya varios meses. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.